Y ahora sí, les cuento lo de Maite Lascurain, que está bajando muchísimo de peso, ya bajó 15 kilos, se ve súper bien mi chiquita, miren. Maite Lascurain, integrante de Pandora, sorprendió a propios y extraños, pues luce bastante delgada, y confesó el por qué bajó tanto de peso. 15 kilos, lo que pasa es que descubrieron que tenía ahí una cosa que se llama resistencia a la insulina, y entonces es una cosa que se maneja mal el azúcar en tu cuerpo, no es nada grave, ni mucho menos, ¿no? Pero sí te tienes que poner una dieta y llevar un poquito la vida de, la vida de, 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 como de diabética, pero no, no con tantísimos extremos de tener que inyectarte, sino tener que estar, este, pues sí, cuidando muchísimo el azúcar, y pues obviamente baja uno. Fuimos a Chile, a cantar, y de repente uno de mis vestidos no subió, y entonces dije, ¿qué pasa? O sea, me cuido, digo, no al grado que me cuido ahorita, me cuido, etcétera. Y Fernanda me dijo, ¿sabes qué? Ve al médico porque yo te veo comer y no es normal, ¿no? No es normal que subas, no es de que bajes. Entonces fui con el endocrinólogo, me mandó a hacer unas, ven acá tú, y este, me mandaron a hacer unos análisis, y descubrieron que tenía esta resistencia a la insulina. Lo que hacen es darte una medicina y entrar obviamente a una dieta fortísima, que es no carbohidratos, no fritos, no azúcares, llevar una estrictísima, hacer ejercicio, o sea, llevar una estricta forma de comer, que ya la llevaba. En realidad no me ha costado nada de trabajo. Hombre, sí, un poquito. Cuando vamos a catar a Mérida y Yucatán, que todo es frito, que todo, pues sí, sí, sufres, o si vas a Cuba, pues sufres. Pero en realidad no, y me siento muy bien, o sea, tengo muchísimo más energía, me siento bien y súper agradecida, muy agradecida de que no haya dado diabetes, que eso ya sería otra historia. Pero sí, si a veces es complicado en esta carrera, en esta carrera el estar bien físicamente y con un bonito cuerpo, sí te lo exige la gente. La cantante dijo que cuando lucía kilitos de más, sí llegó a deprimirse. Sí, sí, te da mucho coraje, sobre todo si comieses, o sea, si comiera todo lo que yo quisiera y no entras en tu ropa, dices, bueno, órale, ¿me entiendes? Pero si comes, no es verdad, yo sí metía muchas patas, por ejemplo, la granola, pues no la cuidaba mucho, no cuidaba mucho, muchas cositas. Pero no me ha sido difícil cambiar de alimentación porque tenemos una alimentación demasiado sana, es cambiar ciertas cosas, es decir, ahorita no te como un postre, no te como un postre ni a palos, porque además mi cuerpo ya no lo procesa, ya me empacho, como dicen aquí en México. Todo para la mujer, Berenice Ortiz. Bueno, pues estamos de regreso. Bueno, pues se ve bien, digo, qué mal que haya sido por algo de enfermedad. Sí, pero se ve muy bien. Porque se ve muy bien, ¿no? Se ve muy bien, bajo mucho déficit.